¿Quién te dijo que me importa tu persona? Lo que me importa es estar a tu lado Una historia nueva quiero escribir Junto a ti, junto a ti Voy a cuidar de tu corazoncito bello Y en las noches acariciar tu cabello Rejustados en la cama te diré Bésame, bésame No necesito buscar más Ya te tengo, estás en mis pensamientos Eres lo único que me hace feliz Te voy a regalar flores todo el año Por lo especial que me haces Por tu sonrisa y tu mirada angelica 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 Voy a cuidar de tu corazoncito bello Y en las noches acariciar tu cabello Rejustados en la cama te diré Bésame, bésame No necesito buscar más No necesito buscar más Ya te tengo, estás en mis pensamientos Eres lo único que me hace feliz Eres lo único que me hace feliz Te voy a regalar flores todo el año Por lo especial que me haces Por tu sonrisa y tu mirada angelica 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 No necesito buscar más No necesito buscar más No necesito buscar más Ya te tengo, estás en mis pensamientos Eres lo único que me hace feliz Te voy a regalar flores todo el año Por lo especial que me haces Por tu sonrisa y tu mirada angelica 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 Desde que estoy contigo Mi mundo es maravilloso Claro Y soy feliz Contigo